Mi corazoncito No se lo comente al pueblo No llegas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Mi corazoncito Mi corazoncito es mío, 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 mío Mi corazoncito Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Mi corazoncito es mío, 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 mío No llegas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Give us our crown K.O.B Get used to it Mira No llegas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemia loco No se lo comente al pueblo No llegas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Y así es él Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazon Vestido de negro Te esperas Dormimos Tan solitos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazoncito Es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar ¿Qué importa que mi mente Sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito Es mío, mío Hey No llegas a nadie Henry Salón es mi corazón Mío ¿Ok? Déjeme encontrar Y que el corazoncito Es mío, mío Mío, mío, mío ¿Qué es yo? Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazoncito es mío Mío, mío, sólo mío Ay, mío Ay, mío Mío, 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 mío Ay, mío, mío, mío Ay, mío, mío, mío Hey No le digas a nadie Mío, 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 mío Mío, mío, mío